Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre cómo podemos discutir más inteligentemente. Recién venía para mi oficina y había delante mío caminando una mamá con un hijo, a los gritos, discutiendo. Uno decía una cosa, el otro decía otro, y se gritaban y se retrucaban, y casi era imperceptible poder ver qué decía cada uno. Primero, escuchar más, hablar menos. Primero, cuando podemos escuchar, podemos entender y empatizar cuál es la idea, la imagen, la opinión del otro. Segundo, preguntar más, afirmar menos. Cuando preguntamos abrimos el diálogo, queremos saber, cuando afirmamos ya lo damos por hecho, el otro se va a cerrar. Tercero, pedir más y ordenar menos. A nadie le gusta que le den órdenes, pero cuando decimos por favor, te puedo pedir algo, necesito pedirte algo, si vos querés y me podés dar esta mano, pedir abre el diálogo y el respeto hacia el otro. Y lo último, validar más, descalificar menos. A nadie le gusta ser descalificado. Todos tenemos un cartelito invisible que dice, haceme sentir importante. Escuchar más, preguntar más, pedir más, validar más. Algunas herramientas sencillas de sentido común que nos pueden ayudar a que cuando tengamos diferencias, porque las discusiones son normales en la vida, son las búsquedas de acuerdo permanente, podamos hacerlo un poquito más con inteligencia emocional. Espero que les sirva.